Finalizado, ¿no? Después de penetración, rebote ofensivo. Vamos a ver, ahí McFadden. Bueno, ahora sí. Tres para McFadden, que estaba buscando, ¿eh? La primera posición cómoda de tiro y aquí llegó. Con McFadden no te puedes despistar ni momento. McFadden, cuidado que puede entrar en calor, se levanta de nuevo. McFadden, otra más. Tres para tal McFadden que calienta rápido. Si Alberto Díaz tiene que seleccionar, ¿no? Le van a pasar... Bueno, cuidado desde su casa. Tres para McFadden. Aquí ya relativizamos hasta lo de buena posición de tiro, ¿no? Bueno, impidiendo, ¿no? Que el jugador que lleva el balón pueda leer correctamente. Vaya crossover, ¿eh? Vaya cambio de mano. Vaya triplazo. Sí, ahí... De Travis Trice es un más nueve. Y tiempo muerto. Sobre todo, en este caso, siguen en hombre. Otra vez el crossover tremendo de Trice. Otra vez el triple. Ha entrado con ganas de jugar. De Travis Trice. Había un cambio, pensaba que estaba de nuevo la misma jugada. Otro lanzamiento. Haz otros tres. Esto es indefendible. Madre mía. El pasito atrás, el cambio de balón entre las piernas y ya van tres. Travis Trice se levanta para el tiro de tres. Para adentro. Sigue caliente. Sigue enchufado, Trice. Vaya partidazo de Trice, ¿no? Yuka Murcia que tiene cuatro segundos, aunque el balón está en manos del más peligroso de Trice. La finta es maravillosa. El lanzamiento mejor. Tres para Travis Trice. Que ha sido espectacular lo que ha sacado de donde no parecía verdad. Menos de siete para llegar al final del partido. McFadden se levanta de tres. Vaya triplazo. Otro más. En el tercer cuarto no aparecieron demasiado. Ni Trice ni McFadden. Un rendimiento positivo. Vaya choque de Brizuela y de Open. Lanzamiento de tres. Otro más. Tres para Uca Murcia. Y así es imposible porque puedes hacer muchas cosas bien, pero cuando hay jugadores en este nivel de adelantamiento, de estar enchufados, de acierto, es muy difícil.